Desde marzo del año pasado, cuando se registró el primer caso positivo de COVID-19 en el país, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, atendió el llamado al gobierno para ofrecer mejores condiciones de financiamiento a sus clientes ante la crisis económica que se vislumbraba estaría generando la pandemia. En ese momento, la entidad acordó flexibilizar las condiciones contractuales de los préstamos vigentes en etapa de cobro, con el fin de ofrecer alternativas a los afectados por la conyuntura. Reducir de 6% a 5.5% su tasa de interés y establecer prórrogas o exenciones en el plazo de los créditos fueron algunas de las medidas ejecutadas para ayudar a los estudiantes que enfrentan alguna situación especial, incluso antes de la emergencia de COVID-19. Gracias a estas medidas, desde marzo 2020 a marzo 2021, CONAPE ha otorgado 2.833 prórrogas de pago, equivalentes a un monto de poco más de 338 millones de colones. Se trata de miles de estudiantes a los que se les concedió un determinado periodo de tiempo, durante el cual se prorroga el pago de sus cuotas y la morosidad de la operación no se vea afectada. En el sector educativo, CONAPE fue la primera entidad financiera en reaccionar. Reducimos la tasa de interés de un 6% a un 5.5% y planeamos una atención integral para todas estas personas afectadas con prórrogas que iban desde los 4 hasta los 34 meses. La institución, acorde a su sentido de responsabilidad y compromiso con los sectores más necesitados, se abocó entonces en forma inmediata a atender esta situación y poder así evitar que los estudiantes abandonaran sus estudios universitarios. Cada caso se ha valorado de forma individual para comprobar la afectación de la manera más precisa y ofrecer alternativas según las necesidades particulares. De esta manera, la institución ha otorgado plazos que van desde los 4 y hasta los 34 meses. Asimismo, de marzo del año pasado a marzo de 2021, se han realizado 337 arreglos de pago con estudiantes afectados por la crisis, quienes en la mayoría de los casos han podido ejecutar los pagos en poco tiempo.